Mmm, yo amo el café. Saludos para todos. Oigan, Don Omar se casó y se separó. El príncipe Oscuyuela se casó, se separó. Lo del príncipe fue una boda, recuerden, ¿no? Canción, video, en la fiesta de boda, y ahora suena que se acaba el matrimonio de El Big Boss, el jefe Daddy Yankee. Luego de 30 años, al parecer, presuntamente, se acaba el matrimonio de Raymond Ayala. ¿Qué está pasando en el género? ¿Qué está pasando? Red Sky Media presenta el show de Mr. Bravo. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Es el show de Mr. Bravo. Aquí inicio otro episodio más. Bienvenidos a mi plataforma. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que le des like, a que te suscribas al canal. Gracias por el apoyo. Saludo a todos los que escriben, a los que han dejado ahí su comentario, su like, desde México, desde España, desde acá, desde Colombia, que es desde donde estoy haciendo este podcast. Pues, un abrazo para todos. Gracias por el apoyo. Es una alegría que ustedes no alcanzan a imaginar cuando veo un nuevo suscriptor o suscriptora, o un nuevo like, o un nuevo comentario. Ya sea agradable o desagradable, no importa. La internet es para todos. Aquí todos tenemos cabida. Así que, pues nada, saludos para todos y gracias por acompañarme en esta nueva aventura que se llama el show de Mr. Bravo. En el episodio anterior, dije que era el primero y que por eso iba a estar solo. Pero bueno, hoy invité a un amigo, no quiso venir, pero aquí estoy haciendo el contenido porque esto me agrada mucho. Esto me gusta mucho. Pues hoy voy a hablar de algo que está sucediendo y que no es ajeno, sobre todo para muchas parejas. El matrimonio y la separación es una delgada línea que muchos hemos sufrido. Yo la he sufrido y sé de lo que estoy hablando. Sé lo difícil que es para algunos, mucho más que para otros o para otras. Pero ahora suenan tambores y trompetas de separación en un matrimonio que muchos veíamos como súper sólido, ¿no? El matrimonio de Dary Yankee y ¿cómo es que se llama la esposa? Se me escapa el nombre de la esposa de Dary Yankee. Ella se llama, aquí tengo, Miredis, Miredis González. Él en todas las publicaciones, en sus redes sociales y bueno, en algún momento en Bogotá yo alcancé a verlos muy de cerca. Y son unos profesionales, son unos profesionales. Recuerdo que estuvimos en un concierto para una emisora en la que trabajé varios años, muchos años en la ciudad de Bogotá. Ya hoy no existe esa marca, era la marca Oxígeno. Y se veían súper bien, muy amables el uno con el otro. Ella muy servicial, sobre todo que ella es una mujer que, bueno, no es un misterio para todos los que seguimos la carrera de Yankee. Que ella ha sido un pilar altísimo, grandísimo, fundamental en la carrera de Roy Morayala. Pero al parecer, presuntamente, este matrimonio se acaba. Son rumores que suenan fuerte a menos que venga una super canción como nos han engañado muchas veces otros artistas. Ah, bueno, no podemos dejar de lado la separación de Anuel con Karol G, ¿no? Aunque ellos no alcanzaron a casarse, pero sí fue un noviazgo que llevó tatuaje y demás. En fin, ya se borraron el tatuaje. Y otros artistas más. Ahora, si ustedes recuerdan algún artista que se casó y se separó, déjenlo ahí en la caja de comentarios. Y los leo más tardecito y chévere. Pero llama la atención, fuertemente, es que la señora Miredis, madre de los dos hijos de Daddy Yankee, publicó cosas en sus redes sociales que dejaron a todo el mundo. What the fuck? Dejó publicaciones como esta. En mi currículum, voy a poner experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas. Mientras que en otras, expresó lo siguiente. Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo. Entonces entenderás que siempre quedan huecos. Esa es una analogía que muchos conocemos. El tema de los clavitos en la cerca y luego, niño, vaya, saque los clavitos. Esa analogía es bien bonita. Y aquí, la esposa, porque no se han separado, no podemos decir ex esposa. La utilizó. Durante años, Raymond y ella se han visto como uno de los matrimonios más fuertes, ¿no? Bueno, Wisin también tiene un matrimonio. Hace poco dijo en una entrevista así como rápida, iban como pasando y le preguntaron el secreto para tener una relación amorosa tan duradera y sin tropiezos, sin problema. Es un misterio sin resolver el que muchos artistas logren tener una vida amorosa tranquila, en paz. Y sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, que benditas redes sociales han hecho que más parejas se separen que las que se unen a raíz de las redes sociales. Hace poco también la hija de Raymond publicó en sus redes sociales mensajes que dejan ver o hacen pensar que hay una separación inminente. Amanecerá y veremos qué pasará, no lo sabemos, pero es doloroso que un matrimonio que se veía también termine acabándose. El tema de Jackie Garrido y Don Omar, recuerden que Jackie es una periodista súper reconocida de Univision. Ellos hace más o menos unos 15 años se casaron y tres años después decidieron separarse. Don Omar en su momento dijo en una entrevista que los que habían tenido la culpa de esa separación, porque él se veía muy enamorado de Jackie, que los culpables habían sido la prensa. Siempre culpó a la prensa. Y en el tema de Coscuyuela y Jennifer, aquí ya está el nombre, Jennifer Fungensi, es la ex esposa muy bonita. Ella no pudieron mantener a flote su matrimonio y ahora la pareja ya no más. De hecho, cuando se separa el príncipe, él es el que pide la 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 separación. Él es el que pide, y aparte pide la custodia de los niños, ¿no? Y ella le dijo, no señor, yo no le voy a dar la custodia. Ella es dominicana. Ella es dominicana, ¿no? Ella es dominicana. El príncipe también. Yo recuerdo mucho esa canción de la boda. Le dimos pero con todas las emisoras aquí en Colombia. Pero con todas. Eso fue por allá como en el 2015, más o menos, 2014, 2014, 2015, no recuerdo bien. Y esa boda fue muy, uff, fue muy sonada. Aquí estoy viendo cositas. Hace poco, ¿no? Fue que fue al tribunal Coscuyuela que lo demandaron, lo denunciaron por agresión y demás. Incendieron un carro. Qué bendito tropel. Lo recuerdo muy bien. Escriban ahí en la caja de comentarios cuál es ese matrimonio, esa relación que terminó. Comenzó siendo muy linda y terminó siendo un tormento en el mundo de la música. Bueno, el más reciente es el de Anuel con Yailin. Pero Yailin, no sé, como que no aplica todavía como artista. Ella es una influencer. Bueno, yo la veo así, como un influencer. Está dando sus pasitos para ser una artista. Esperemos a ver qué pasa en unos años. A ver qué sucede con Yailin. Familia, los invito a que dejen su like, a que comenten y a que se suscriban al canal. Es de mucha ayuda para mí. Voy a seguir en este sueño de mi plataforma. Voy a seguir invitando a muchos amigos. Esperemos a ver quién coge la caña. Porque voy a tocar muchos temas. Vamos a debatir muchos temas aquí. El tema de las redes sociales es una locura, ¿no? El tema de las redes sociales con la bendita validación de gente que uno no conoce en redes sociales. Hay gente que termina hasta mal de la cabeza porque alguien le escribió cosas feas en una publicación, en Instagram, en Facebook, en TikTok, aquí en YouTube. Los malos comentarios siempre van a existir. Así que, hombre, no le presten tanta atención a los malos comentarios de gente que usted ni conoce. Quédese con los buenos comentarios, con la buena onda de la gente cool, de la gente calidosa. Abrazo para todos. Bueno, amigos, voy a habilitar una línea para que nos comuniquemos más adelante. Quizá para la próxima ya va a estar habilitada, pero se la voy a adelantar. Es la línea 320-777-3314. WhatsApp, ¿ok? Es una línea de WhatsApp. 320-777-3314. Agradecimiento a mis amigos de Red Sky Media, que es la productora que lleva a cabo todo esto. Sigo soñando. Abrazo para todos. Síganme en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Me encuentran como SoyMrBravo. Y les recomiendo también mi playlist en Spotify. Un abrazo para todos. Chao. Café. Red Sky Media presentó el show de MrBravo.